Baila tambora, levanta la cintura frente a la locomotora Mano arriba ahora, vamos a bailar tambora levanta la cintura frente a la locomotora Pégate un poquito, déjate llevar De otro beco, yo quiero probar Tengo tu baño, voy a ronar Ya se va a la tempura, que es porque no vamos de tracar bailando La gente prendida, estamos celebrando Al mundo vibrato El baño termina, se la está pensando Y la chapita me tiró, se pegó, no murió Pero en la vuelta me besó, se tiró, se cortó Bailando la ropa, me volvó, me gustó El baño termina, se la está pensando Mano arriba ahora, vamos a bailar tambora Mano arriba ahora, vamos a bailar la locomotora Mano arriba ahora, vamos a bailar tambora Mano arriba ahora, vamos a bailar la locomotora Oh mano arriba bararta, vamos a bailaricky Gracias.